El recurso para actividad, chat, permite que los participantes discutan en tiempo real. Es una manera útil de dialogar y compartir ideas con el docente y los compañeros del curso. El chat tiene las siguientes características. Permite una interacción fluida mediante texto sincrónico. Incluye la foto de la información personal en la ventana de chat. Soporta direcciones URL, emoticones, integración de HTML, imágenes, entre otros. Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente y pueden ponerse a disposición de los estudiantes. Pueden programarse sesiones periódicas que se muestran en el calendario del curso. Para ingresar al chat, ubique en el módulo o tema el ícono correspondiente al recurso chat y haga clic en el nombre del enlace. Al ingresar, aparecerán en la pantalla las siguientes opciones. Entrar a la sala. Permite el ingreso a la sala convencional. Versión sin marcos ni Javascript. Permite el ingreso a la sala de chat con la versión utilizada para los navegadores que no soportan o requieren que se habilite la opción Javascript. Descripción del chat. Indica el tema que se está tratando en el chat. En la parte inferior de la página se observa la lista de usuarios conectados actualmente en la sala de chat. Al ingresar a la sala de chat convencional, se encuentra una ventana que permite la comunicación en tiempo real con los demás participantes. Esa ventana cuenta con la lista de usuarios conectados, el espacio para escribir y enviar mensajes, y un listado de mensajes enviados y recibidos por los diferentes participantes del chat. En la versión sin marcos ni Javascript, el estudiante tendrá las mismas posibilidades que en la sala de chat convencional, pero su aspecto vería un poco. Utilice periódicamente el botón Recargar para que pueda recibir los mensajes enviados por los demás participantes del chat. Tenga en cuenta que en algunas versiones de los navegadores, las ventanas emergentes no cuentan con la opción Recargar, por lo que es necesario usar los atajos de teclado Control más R o Command más R. También puede hacer uso del clic derecho y la opción Cargar de nuevo, en el caso de Google Chrome, o Recargar, en el caso de Moxilla Firefox. Si el profesor lo permite, el estudiante podrá acceder al historial de mensajes de las sesiones anteriores del chat. Si está autorizado, aparecerá un mensaje en la pantalla de entrada a la sala. Para acceder al historial, solo haga clic en Ver las sesiones anteriores. Al ingresar a la página de sesiones anteriores, se encuentran las fechas en las que se realizaron las sesiones de chat y los usuarios que participaron en ellas. Para ver el historial de mensajes, haga clic en Ver esta sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!